Samuel 11 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 Samuel dijo al pueblo, vamos todos a Gilgal e inauguraremos allí la monarquía. 15 fue todo el pueblo a Gilgal, y allí en Gilgal, proclamaron rey a Saúl delante de Yahvé, ofreciendo allí sacrificios de comunión delante de Yahvé. Y Saúl y Saúl y todos los israelitas se alegraron en extremo.